Mil y un estrellas veo brillar, los dos aquí, noches ya. Hay algo que queremos ocultar, disimular la verdad. Cuando me ves, quiero fingir, quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar. Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar, como una cosa tan sencilla puede darme este temor. Pero me muero por decirte que eres dueño de mi amor. Las frases que te tengo que decir, me cansé de ensayar. Y cuando al fin me voy a decidir, de ver Dios no puedo hablar. Cuando te veo, quieres fingir. Quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar. Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar, como una cosa tan sencilla puede darme este temor. Pero me muero por decirte que eres dueño de mi amor. Di, por qué te vas de mí, tal vez sientes lo que yo por ti. Mi amor. Acallado por temor. No puedo más disimular. No lo ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!